La Merienda de las Días Las Niñas, Los Combatientes, Malas Palabras, Terroristas Modernos y el último, Lectura Fácil. Pues esta noche tenemos a Cristina Morales. Un aplauso. Sí, yo creo que sí. A ver. Desde el público se ve inestable, frágil. Somos frágiles también, sí, somos frágiles. ¿Qué tal estás? Bien, estable. ¿Estás estable? Perfecto. Muchas gracias por venir, Cristina. A vosotras. Fíjate que estabas en Madrid, porque tú vives en Barcelona, y ahora la casualidad te pillamos y fíjate que bien. Hemos aprovechado. Pues sí. Cristina, vamos a hablar un poco de tu libro, si tú quieres, si te parece. Tu libro, que es una maravilla. Hay cuatro protagonistas, cuatro mujeres, que tú insistes son tratadas técnicamente como discapacitadas por el sistema. ¿Qué nos querías contar con sus historias, con las historias de estas cuatro mujeres? Creo que, en primer lugar, asimilar la discapacidad como algo que no existe, más que como una insumisión. O sea, asimilar discapacidad con insumisión. O, para ser más fina, asimilar discapacidad con falta de acceso al código de la normalización de las cosas. A cómo nos sentamos, a cómo agarramos el micro, cómo bebemos agua, cómo nos saludamos. Y la plena capacidad sería aquel pleno acceso al código de comportamiento y al código moral y de conducta. Bueno, en la novela, la danza es muy importante. Vamos a decir, esta cursilada es un protagonista más. Hemos leído que tienes una compañía de danza tú, con dos amigas, que sois tres amigas, que se llama Iniciativa Sexual Femenina, y que allí trabajas con gente discapacitada. No exactamente en la compañía, porque en la compañía somos tres normalizadas. Me gusta decir que somos normalizadas y no que somos normales, porque normal no es nadie, ¿no? Pero normalizadas sí, porque llevan intentando normalizarnos desde que nacimos. Somos bípedas, las tres somos bípedas, las tres hemos pasado por estudios de danza. Entonces, hay un gran interés por parte del sistema académico y artístico en tenerlo lo más normalita posible. Entonces, normalizadas. Yo sí que he bailado con personas mal llamadas discapacitadas, al margen de mi compañía, muchas veces, en espectáculos, en clases, no como profe, sino como parte del elenco, ¿no? Como una alumna más, aunque eso sería mucho decir, porque, claro, a mí me tratan privilegiadamente, porque, insisto, yo soy bípeda, ¿no? O sea, tengo nociones del respeto que no debería tener al profesor de danza o al director, que muchos de mis compañeros con discapacidad no tienen para bien. Oye, el otro día estuvimos viendo un… Me encanta lo de bípeda. Bípeda, a mí me encanta. Me encanta. Las bípedas, claro. Bueno, que es una simplificación porque el catálogo que se ha encargado el poder de hacer las discapacidades no pasa solo por las piernas, ¿no? Pero yo cuando se lo escuché decir a un profe, frente a toda su clase, que eran personas que iban en silla de ruedas, y decir, dar una consigna para los que van en silla y para los bípedos, me pareció muy fino, porque denotaba la diferencia fundamental entre todos. Claro. Y a veces nosotras… Bueno, yo llevé un taller de danza en una Ocupa en Barcelona, en Cambies. Entonces, yo quería… Como parece que hay que especificar que venimos a bailar todos, los que tenemos una pierna, dos, tres… Entonces, me ocurría cómo mejor anunciarlo que decir, no bípedos, bienvenido. Entonces, vino gente con animales, vino gente con bebés, ¿no? Y eso fue bellísimo. Eso fue bellísimo. Claro, qué fuerte. Óyeme, el personaje de Nati analiza en un fanzine que aparece en el libro el discurso macho-fascista neoliberal, ¿no? De tres personajes reales, que son Juan Soto Ibars, la filósofa Karol Irnemke y el maestro y actor con síndrome de Down, Pablo Pineda. Bueno, hemos leído que tuviste problemas en una editorial que el libro se iba a publicar antes, en otra editorial y tú lo has contado, antes de llevar lectura fácil a Anagrama, que es donde se publicó, precisamente por este fanzine. Gracias por preguntármelo. Sí, el fanzine era insoportable. Para la anterior editorial. O sea, se pidió que o lo quitaba íntegro, tiene 100 páginas, en Anagrama tiene una versión de 30, que yo misma me encargué de reducir, pero la anterior editorial quería, pretendía que quitar 100 páginas, todo lo que era el fanzine entonces. Entonces, cosa por la que yo no pasé, así que me fui. ¿Pero por qué quería...? Bueno, ellos temían, ellas, ellas temían que llegara una demanda por parte de aquellos que se dan por aludidos, aquellos que se iban a dar por aludidos en el libro, a pesar de que, en concreto en ese capítulo del fanzine, que es un capítulo, aunque tenga la forma de un fanzine, insisto que es un capítulo más de la novela y que, de hecho, es el centro de la novela, es el centro geográfico, es la clave interpretativa del libro, para mí es muy importante. Temían que llegar a una demanda y cuando hay una demanda por injuria o calumnia, bien que yo digo, bueno, que me haya servido el derecho, haber estudiado Derecho para algo en esta vida, digo que no voy a lanzar ninguna calumnia ni ninguna injuria, porque sabéis que es una calumnia o una injuria, es imputar un delito, ¿no?, a otro. Es decir, es un violador o imputar una mentira a sabiendas que es una mentira, ¿no? Yo cuidé mucho que ninguno de los apelativos que se dirigían ni a Soto Ibarra, ni a Karoli Memke, ni a Pablo Pineda, pudieran incurrir en delito con la ley en la mano. Bueno, en España no es un... No, no, que te digo que yo no sé Pablo Pineda y la otra señora filósofa, pero Soto Ibarra estaría, vamos, flipando, encantado de salir... Claro, no, a él está encantado, a él está encantado. Es decir, que en España llamar fascista o facha macho capitalón a alguien no es delito. O sea, no se me podía a mí imputar un delito, no se me podía a mí imputar una... Haber yo calumniado a nadie por haberle imputado un delito a alguien. Pero bueno, los servicios jurídicos de esta editorial entendieron que, aunque no fuera así, la crítica era tan feroz que iba a caer una demanda y la medida cautelar siempre es... La primera medida cautelar, como pasó con el caso de Fariña, que había pasado hace poquito, es secuestrar la edición. Es una medida cautelar independientemente del fallo del juez o de que estime la demanda o no. La medida cautelar primera es secuestrar el libro, se deja de distribuir, se quita de los anacales de la librería... Y ese era el miedo de la editorial. Y luego, cuando lo publicaste en Anagrama, no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado nada. Los servicios jurídicos de estas editoriales, que tenían un criterio legal, yo siempre digo que eran más restrictivos que los de la Audiencia Nacional. Ya ves. Oye, ¿y cómo se lo han tomado los protagonistas del fancine? ¿Ha sabido algo? Como yo solo conozco personalmente a Juan Soto, pues Juan Soto, desde el primer momento, como que nada más salir la novela, ya posteó. Diciendo que estaba encantado de salir en la novela. Y los demás, nada. O sea, una señora que vive en Alemania, no creo ni que lea español, así que no creo que se haya enterado. Y Pablo Pineda, no sé si se ha enterado, pero tampoco se ha puesto en contacto conmigo. Pero me consta que es muy buen lector. Bueno. Oye, ya que tu novela, el fancine, la novela en general, está escrita un poco desde la radicalidad, bueno, un poco no, bastante, pero sin embargo has ganado el premio Herralde. O sea, esto te sorprendió. Claro, imagínate de venir una novela censurada a ganar un premio, ¿no? Bueno, primero nos da información de que hay modos de entender la edición diferente en lengua española. Sí. No ya en lengua española, en una misma ciudad, ¿no? Porque las dos sedes editoriales están en Barcelona. O sea, las editoras se encuentran en los mismos espacios y no comparten los modos de entender la literatura y la edición. Eso para mí fue una revelación, porque yo estaba muy asustada pensando que iba a haber un corporativismo, ¿no? Que nadie más iba a querer la obra, ¿no? Que pasara de boca en boca que hay un texto problemático y que ya no pudiera ver la luz. Entonces, lo primero fue súper sorprendentísimo, ¿no? Para nada. Estaba desahuciada esa novela. Y, bueno, ganar el premio, pues, claro, como yo he querido hacer de mi modo de vida la escritura, presentarme a premio es lo que tengo que hacer si quiero que me den pasta. Pues sí, claro. Oye, ¿y tú crees que es a raíz de lo que has dicho? Pero también quería preguntarte un poco una reflexión en general, porque si crees que las editoriales están muy conservadoras a día de hoy. Porque a veces siento que hay editores que no publican cosas con las que no estén de acuerdo. Que es algo un poco sorprendente, teniendo en cuenta otros, bueno, hemos vivido otros momentos editoriales, ¿no? Diría que sí. O sea, que diría que sí y que, bueno, como acababa de decir, que esto también camina de la mano de otro modo de entender la edición. Pero diría que cunde esto que acabas de decir, Lucía. Y a mí me genera… O sea, hay algo que no termino de entender porque caes a estar de acuerdo con un texto, ¿no? O sea, caes a estar de acuerdo con una ficción o con un personaje. Como que se asimila constantemente la ficción con el autor. Claro. Y creo que eso es peligrosísimo, ¿no? Que entonces, si fuera así, a mí solo se me permitiría escribir novelas para empezar en primera persona. en donde el personaje es una mujer que tiene 33 años, que ha nacido en Granada, que ha estudiado esto, ¿no? O sea, que solo podría hablar de mi vida. Acabaríamos con la literatura. Claro. Exacto. Es así. Ya se ha enterado. Me he enterado, sí. Bueno, vamos a ver. Cristina, fíjate. Los medios, bueno, parece que estamos viviendo como una involución política. ¿Tú crees que estamos sufriendo de verdad una involución o que, francamente, siempre es lo mismo, solo que con diferentes agentes? Hombre, lo segundo, claro. Lo segundo. Ya sabía yo que me ibas a decir todo esto. Claro, lo segundo. Yo es que, la verdad, os estaba escuchando con verdadera atención en el monólogo brillante, pero había mil cosas que no entendía. Porque, claro, como yo ni veo la tele, ni leo la prensa, ni tengo internet, ni redes sociales, pues hay una serie de debates muy apasionados que yo percibo que están, si no a mi alrededor, en la segunda circunferencia siguiente, alrededor, en mi entorno más cercano, claro, que a mí no me quitan el sueño, que es que ni los conozco. Pues tú, por la noche, ¿qué haces? ¿Lees? Uf, no sé si te lo puedo contar. Pero no ves pelis. Es una pregunta dificilísima esa. Series no ves, por supuesto. Series no veo. No, hablaba de la serie, estaba perdidísima. Yo una vez me pusieron, dije, yo voy a hacer la prueba, porque yo nunca he visto Netflix, entonces, este verano pasado, un colega que tenía Netflix me dijo, ven que te voy a poner una serie, venga, va. Y, claro, me puso Los vikingos. Los vikingos. Una de vikingos. Esa no la hemos visto. Igual era Juego de Tronos y no lo sabemos. Esa no la he visto. No, hija, no. No, no. Parecen un poco vikingos. Yo no la he visto, pero parece vikingos. En Pueblo de Tronos no hay vikingos. No lo sé. No. No. Pero bueno. Vale. Bueno, esa era un vikingo. Entonces, yo recuerdo que duré 30 segundos y dije, quítame eso ya. Porque no soportaba el tono. Ahora se ríen de mí. Porque dice, mira, que se quitó la serie porque no soportaba el tono. No. Y se ríen de mí como si fuera una erudita de no sé qué. Claro, porque yo veía unos ojos tan azules, unos filtros. Digo, yo no soporto. Al tono. O sea, que limpio estaba todo. No es que estuviera todo limpio. La mierda estaba limpia. ¿No? Había un filtro brillante en todo. Digo, esto a mí no me lo pueden vender como algo realista. Lo siento. Bueno, venga, ponme otra. Entonces, me pusieron las chicas del cable. Hombre, no. También fueron duros ahí, ¿eh? Me pusieron las chicas del cable. Y igual, pues, 30 segundos no, pero a lo mejor 95 segundos. Claro. Quítame eso ya. Entonces, sí, estoy muy perdida con... Estaba muy perdida con las series. Luego con las cervezas ya me explicáis. ¿Y al cine? ¿Vas al cine? Muy poco. ¿Cuál fue la última peli que viste? Hostia. Los piratas del Caribe. ¿Ah, sí? Sí, algo así. Sí, sí. Pero, claro, es una decisión consciente que tú dices, pues, no tener internet, no tener redes. Creo que ha sido un devenir. ¿Pero no te conectas ni siquiera? Un devenir. Un devenir, perdón. Tengo que venir, pues, en algún momento, bueno, o de no poder pagarme nunca internet en casa. Bueno, ahora con el premio Rally. Ahora con el premio Rally lo podría tener. Sí. Pero como ya no, como nunca he tenido, pues, no lo he hecho en falta. También como siempre hemos pinchado internet. Hay internet en todos lados. Ah, sí. Todo el mundo tiene internet, ¿no? Pincháis internet. Pero, claro, va y viene, va y viene. Ajá. ¿No? Entonces, no te da para las series, te da para el correo. Ya. Pero tú ahora, por ejemplo, no te conectas, por ejemplo, de 11 a 12 o de 1 a 2. No sé, una horita para... A mí me has contestado mails. Yo te he contestado mails, es verdad. Mira, creo que te... Ay, mira, te contestan en el AVE, porque ahora tiene Wi-Fi el AVE. Pues, perdón. Y también hacemos esto de que quien tiene móvil con datos puede radiar, ¿no? Los datos. Y tú respondes desde tu ordenador o tu móvil. Tu pelo. Es que esto me interesa más que todo lo anterior. Bueno, un momento. A ver, esto no es broma, es broma. No, pero tú, en tu casa, o sea, no... Te puedo preguntar, ¿con quién vives tú? O sea, quiere decir, ¿tú vives sola? No. No. Yo vivo casi, me gusta decir que casi en comuna vivo. Estamos muy entretenidos. Pues sí. Oye, y hablando un poco de esto... ¿Cuánta gente sois allí? No, a ver. Esa Lucía, si no le importa a Cristina, que nos lo cuente un momento. Es muy curioso. Tú y yo siempre digo, en Chernóbil, no sé qué. A ver, a ver, que nos lo cuente, ¿eh? Claro, yo de Chernóbil... Bueno, no sé, estábamos hablando... ¿Qué dicen de Chernóbil? Bueno, eh... Es una serie muy testosterónica, Cristina. Está muy bien, también te lo digo, pero bueno... Y se desarrolla en Chernóbil. El desastre, sí. El desastre de Chernóbil. Sí. Ay, pues mira, no hay serie de Bhopal. Claro, eso como es... La India, eso ya no tiene tanto renombrón. Claro. Aquella fábrica química, ¿no? Que arrasaron toda la ciudad de Bhopal. Pues podrías ir a Netflix a proponer... Que hagan la de Bhopal. Y te forras, hija. Claro. Te lo digo. Claro. Pues sigo. Sí, sí. Perdona. Oye, siguiendo un poco con este tema, pero hilando con otro. Te vimos en una charla que, recientemente, que tú contradecías la idea de que el feminismo se organiza en red y en redes sociales. Tú decías que ni tienes redes ni las consideras importantes porque fomentan el individualismo, precisamente. Si no el individualismo sí que fomentan cierta cohesión, diría, que lo que hace en todo caso, o sea, la llamada a la cohesión, entiendo que lo que hace es marginar al discurso más radical. O sea, toda llamada a la unidad, lo único que tiene por consecuencia, si no por objetivo, sí, como consecuencia, es que descarta a los miembros más radicales o las ideas más radicales. Pero tampoco puedo hablar con pleno conocimiento de causa, porque entiendo que habrá también gente en redes que sea súper bruta, ¿no? Sí. Pero, claro, yo mi brutalidad no la ejerzo ahí. Ya, claro. Está muy bien, está muy bien. Pero nunca has tenido en ningún momento Instagram ni nada. La compañía, la Compañía Iniciativa Sexual Femenina, sí tiene Facebook, Instagram y todo esto, pero no lo gestiono yo porque no sabría cómo. Pero sí, me enseñan las compañeras, me enseñan los pantallazos. Tú vives muy tranquila, que sí. Yo no me estreso mucho. No, pero es que es una postura muy inteligente. Totalmente. Porque las redes sociales, de verdad, vamos a empezar aquí a decir tópicos y tal, pero son muy nocivas, te lo digo, Cristina. Y la gente me dice eso, sí. No, de verdad. Estas a veces tan poco... Vosotras veréis. Ya, es que hay que... Bueno, pues es que como nosotros somos underground y tenemos que vender entradas para comer, pues tenemos que poner Twitter, Instagram, venid a hacer promoción. Bueno, el teatro está lleno, o sea, da resultado, joder, el teatro lleno. Pues oye, porque claro, nos lo curramos muchísimo, pero es un coñazo, te lo digo, ¿eh? Si no, eso es un trabajo. Todos los días, un vídeo, venga, venid, es un rollo. Es un trabajo, no es un trabajo más, sí, sí, sí. Todas las mañanas levantarnos, ¿verdad? Pero bueno, no... Te maquillas un poco, porque... Esto es como una terapia de grupo. No, hija, pero que es que es el último, menos mal que no tenemos que hacer promoción más, porque vaya rollo. Bueno, el de Barcelona, sí, el de Barcelona, sí. Ah, sí, sí. Nos va a tocar, sí. Claro, hay que estar siempre en los vídeos como chisporroteantes, vente, vente, tal. Esto es una locura. Es un coñazo, sí, ¿verdad? Luego te atacan en Twitter. Claro. ¡Clea, no sé qué! O sea, claro, como si no fueran bastantes los ataques que sufrimos sistemáticamente. Pues no. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Totalmente. ¿No? Pues encima tenés el ataque virtual, joder, tío. Ya ves. Ya ves. O sea, ya con lo que vale el pan, ya es un ataque brutal. Pero encima tenés que aguantar algoritmos, ¿eh? Sí. No sé, claro. Qué bien dicho. Porque además lo diriges sin insultar a nadie, pero sí. Aguantar algoritmos, joder. Es que hay que decirlo más esto. Tenemos que decirlo más. Tú cállate. No, bueno, además que claro, como tú no estás… ¿El qué? Cállate, algoritmo, que te meto. Ya, ya, sí. No, como has estado… Tú no procrastinas mucho, claro. Estás tu tranque ahí en casa y te has escrito siete libros. Claro. Me cunde mogollón. Es verdad, claro. Sin tener internet en el ordenador, pues solamente está el Word ahí, la pantalla en blanco y no tienes nada en lo que entretenerte, nada. La foto, fotos viejas. Qué maravilla. Oye, yo creo que al premio Esgalde le podemos preguntar un poquito más sobre su libro, ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto. Porque estamos aquí con su Instagram. El tío de la gana. Aprovechemos un poco. Pues mira, venga, ¿quieres que…? Te voy a hacer una pregunta yo, se suda, así como verás. Como buena. Fíjate, Cristina, en tu libro planteas críticas no solo al concepto neoliberal de la derecha, ¿no? En cuanto al concepto, fíjate otra vez, de la ciudadanía, sino que también te metes con el concepto de la ciudadanía que propone la izquierda. Tú criticas mucho en este libro a la izquierda. Lo critico, lo critico. Sí, sí. Y qué bien. Claro, tú le das a todo. Hombre, claro, porque es que criticar al facha es lo más fácil. Sí. ¿No? Sí. ¿Pero qué hay de esas fachas que están en todos aquellos que ocupan una posición de gobierno o de poder? Pues sí. ¿Qué hay del poder de dominio de uno sobre el otro? ¿No? Ese concepto clásico, ¿no? O sea, de teoría política clásica, ¿no? El dominio de uno sobre otro, ya sea con una retórica o con otra. Pero como da más pudor, ¿no? Creo que había hablado… Esto sí lo entendí, la superioridad moral de la izquierda y de esa sí me enteré de todo. Claro que bien dicho, ¿no? O sea, que creo que lo primero que tendríamos que atacar sería esa superioridad moral. Cualquiera que se coloque en una superioridad moral está incurriendo en un pecado jerárquico, ¿no? Está incurriendo en un deseo de jerarquía y de sometimiento, ya sea a través de la democracia, ya sea a través de la asamblea, ¿no? De la asamblea de Amahara, ¿no? Que tenía Makoki, ¿no? Que tenía Cortatus. La asamblea de Amahara, precisamente, es la que no tenía jerarquía ninguna. Estaban todos locos, salían del psiquiátrico y iban a hacerse una rabe en la farmacia. Claro. Mira, espérate. No, pero tú… Fíjate, estos de la superioridad moral que dicen que el feminismo fracciona a la izquierda… ¡Guau! Estos idiotas, ¿qué hacemos con estos? Bueno, con eso hay que hacer como con todo. Ya. O sea, es que no veo que haya pedagogía posible ya, que solo cabe el enfrentamiento y la acción directa. Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a enseñar? No se puede tener una acción pedagógica, instructiva, aleccionadora, encarriladora. Eso no es… O sea, yo solo puedo tener con personas cercanas, si tengo tiempo con mi padre, pero con estos… O sea, no, estos son enemigos. Para mí son enemigos. O sea, yo no gastaría ni un segundo de mi tiempo ni lo gasto. Bueno, sí, qué bien… Sí, porque nosotras hablamos mucho de la cuestión de dejar de hacer pedagogía, porque además es como que se exige mucho. Bueno, pero nosotras… Es verdad. Dile lo que dijiste el otro día en la presentación de tu libro. Ah, no, que nos piden que seamos como termómetros feministas, ¿no? Termómetros. Sí, que cuando… No sé si te ha pasado en alguna entrevista, pero que te lanzan algo que ha pasado y te dicen, ¿esto está bien o está mal? ¿Esto es feminista o no lo es? Y dices, bueno, ¿yo desde cuándo tengo que ser tu termómetro social? Claro, porque te reclaman… Esperan de ti una posición de autoridad. Sí. Esperan de ti que… Piensan que todo el mundo quiere ser un líder. O sea, no cabe en su cabeza que quizá no queramos ser líderes. Totalmente. No, que lo que queramos ser… Estar… Bueno, por supuesto ni les cabe en la cabeza que no queramos hacer una revolución. Esas son palabras que no entran en sus cabezas. No, esperan que somos líderes y que queremos entrar y queremos acaudillar. Y venimos a decir una frase, un eslogan, que por supuesto ellos ya utilizarán del modo que mejor les convenga. Exacto. Y todo por los canales democráticos, de la libertad de expresión. Porque claro, bien podría una responder a esto mordiendo una mano. Claro. Porque esto ya no puede ser canalizado por el periodista. No puede. Mira, es que me encanta. Pero eso sería obra. Claro. La verdad es que… Pues sí. Claro. Mira, ¿sabes lo que nos pregunta Ana Lucía? Bueno, a Lucía de mí nos pregunta muchas cosas, pero sobre todo nos pregunta muchas gilipollas que es. Una vez, es que claro, tú esto igual no… Pero nos preguntan siempre después de Nochevieja que qué nos parece el vestido de la pedroche. ¿Sabes lo que es esto? Ay, yo he oído hablar de ello. No he visto el vestido, pero he oído hablar de ello. Nos lo preguntan sin parar. Entonces, es como, bueno, mira. A la feminista se le pide una supercoherencia. Sí, claro. O sea, la feminista tiene que ser supercoherente y lo que decían, que se rape. Se tiene que rapar y… Por supuesto, ni pintarse los morros. No, bueno, esto es propio de, como dice la lectura fácil, del facha de izquierda y del facha de derecha por igual. No, o sea, si eres feminista, ¿cómo se te ocurre ponerte un octagonazo? Ya. No, pues me pongo el coño. Claro, pero esa supercoherencia se le pide en concreto a las mujeres y en concreto a las feministas. No se le pide. Esa supercoherencia no se le pide, no se la piden entre ellos, los fascistas, ¿no? O sea, no se la piden entre ellos. Pero no tienen… o sea, no hay… ¿con quién lo hablaba? Hoy lo hablaba con la periodista Clara Morales. Sí. Ella decíamos, claro, en el… Quienes tenemos que surfear las contradicciones somos nosotras. Yo se lo decía a raíz del concepto de integración y de las personas mal llamadas con discapacidad que abarca la novela. Podemos surfear las contradicciones de uno quiere estar integrado en sociedad o no en virtud de ciertos parámetros para vivir mejor, tener un bienestar. Pues sí, pues odio el mundo en el que vivo, pero necesito dos duros para comprar ese pan que vale un euro la barra. Entonces no me queda otra que bajarla a servir. Esas contradicciones, sin embargo, no existen. A nadie le preguntan por lo contradictorio que es nacer con una discapacidad intelectual a la infanta Elena. Ahí no hay problema. Ahí no hay contradicción. Ahí no hay que surfear nada. O sea, lo que claramente demuestra es que el concepto de discapacidad o de integración son de clase, son materiales. O sea, el que nace ululante en el seno de la familia real no tiene que integrarse en nada. Ya está en la cúspide de la jerarquía social. Ya no tiene contradicciones. No las tiene. No tiene que luchar contra ella. Y tú, fíjate, si te encontrás de repente al príncipe, ¿qué le dirías? Guau. ¿Le dirías al rey? No ya, al príncipe. Ay, perdón, al príncipe. Madre mía, al rey. Ah, yo he pensado igual en el rey. Claro, claro, a este señor que se enfada porque la bandera no endea bien. Claro, claro, bueno, no ya el rey. Yo cuando veo al David Fernández de la CUP en mi barrio, en las fiestas, de Sáenz, pues, claro, no lo hago porque estoy, claro, porque todavía le doy una posición de autoridad. Mira, el David Fernández ya no es ni diputado de la CUP. Pero claro, gritarle, ¿qué hace usted aquí? Váyase. O sea, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí bebiéndose la cerveza un euro? A nuestro lado. Ya. Pero no, váyase al Apolo, a la zona VIP del Apolo y déjanos tranquilos. Al Apolo, vámonos. Claro, al Apolo, al Apolo con la Ligma, claro, claro. Pues, oye, fíjate, ¿tú eres autónoma? Por supuesto que no. Ya. Yo no he cotizado un solo día de mi vida. Un solo día de mi vida. Ni un solo día de mi vida he cotizado. Pues... Hay mucho que aprender aquí. Pero tú eres una maestra internacional. ¿Cómo, cómo? Que eres una maestra internacional. ¿Una maestra? ¿Una maestra? ¿De qué, de qué, de qué? De la vida. De vivir. De la vida. A ti sí que te gusta vivir, ¿te lo digo? A mí me gusta vivir. Y además te has encontrado ahí el camino para vivir bien. Ada, luego que nos lo cuente, tomamos una cerveza. Cristina, de verdad, ¿eh? Y que eres muy joven, ¿eh? Qué risa esto. Estábamos diciendo que cuando se murió Rimbaud, ya había escrito maravillas. Y murió cuando... ¿Con cuántos años se murió Rimbaud? ¿Tú lo sabías? Veinte. Veinte. Veinte años. ¿No? Sí, una locura. Incluso novelas maravillosas que nos encantan, de autores que ya no nos encantan tanto, pero como acabamos de decir, no hay que vincular al autor con su obra. ¿No? La ciudad de los perros, de Vargas Llosa, fue escrita con... Publicada con 23. O sea, que empezó a escribirla el tío con 21. Y eso es un libro para morir, ¿no? Eso es buenísimo. ¿Y tú con cuántos años empezaste a escribir? Pues cuando Vargas Llosa empezó la ciudad de los perros. Con 21. Sí. Qué fuerte. Sí, sí. Bueno, pues... Bueno. ¿El cine español? ¿Te gusta el cine español? Le vas a preguntar al horóscopo también. Bueno, ella me puede contestar, ¿no? Ella puede hacer lo que quiera. El cine español. He visto películas que me han molado, pero superviaja. Ya no me acuerdo de ni dos títulos. Porque el cine español es una cosa muy grande, ¿no? Sí. O sea, que del cine español... ¿No? Ya, no. Bueno, mira, es que podríamos meternos en ese jardín, pero no. Almodóvar, por ejemplo. ¿Te gusta Almodóvar? Me gusta Atamé, Pepilucibón, claro. Esa le deberían gustar a cualquiera, ¿no? Que se mete hasta con lo que defiende. Sí. Total. ¿No? Sí, sí, es verdad. Qué guay eso. Te mete hasta con lo que defiende. Eso es súper guay. Bueno, Cristina, mira, muchísimas gracias. A vos. A vos. Te lo digo, de verdad. O sea, eres genial. Maravillosa. Y, por favor, todo el mundo compre el libro de esta persona de lectura fácil porque es increíble. Es sorprendente como ella. Cada página, ¿verdad? ¿Es o no? Sí, es una maravilla. ¿Sí? Es así. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Gracias.